La rama del mesquite La rama del mesquite Porre, por que estas haciendo ya que el me burrey You got it, del demonio inside man Inside you got it man Y las ramas, y las ramas para Para prenderle aquí carnal O la rama esa borra, ya la tengo mire Por que vea yo esperandolo No, no, no ¿Y el chivo? ¿Eh? ¿Dónde está el chivo? El chivo que le dije ¿Qué es el chivo que trajeran? Ahí lo están preparando Ahora le estoy diciendo a ellos ¿Dónde está el chivo, carnal? ¿Qué me parece? Trágalo para acá Esa es la rama que le he encargado, carnal No, no las que estás You're killing me, man You're killing me, all ways Playing, man You're killing me Ahora sí, carnal Ahora sí, véntese por el chivo Ahora sí, el de a de veras Vamos a calar Para que haré este peor pronto Vamos, no, mi raza